¡Grandiosas! Es el tema del día de hoy ¿Cómo nos ha pasado a todas, verdad? O sea, de repente estar en cama, sentirte triste, deprimida Y agarrar un chocolate y sentirte un poquito mejor de cómo te sentías antes de eso O sea, realmente Donde hay que tener mucho ojo es Yo siempre trato de hablar de los niños Cuando no nos hemos dado cuenta Que en nuestra casa, en lugar de tener ¡Ay, este niño! ¡Mire cómo come! ¡Es que está creciendo! ¡Ojo! No tiene que ser comida que lo está alimentando Alimentación emocional es cuando comes mal Es cuando estás comiendo chucherías Es cuando estás comiendo esas cositas que definitivamente no te nutren Y puede causar un problema como la obesidad Lo normal es que tengas de repente un gustito como el chocolate o algo que querás Pero dentro de lo que cabe normal Ahora, cuando ya estás manifestando una obesidad O una desnutrición por problemas psiquiátricos o emocionales Tienes que trabajar en equipo con un médico, psicóloga y con un nutricionista Los papás tienen que estar muy pendientes de los cambios Si por ejemplo, este niño o adolescente comía mucho en el desayuno Normal en el almuerzo, poco en la cena Y de repente comienza, hoy no voy a desayunar Las frases que dicen, por ejemplo, las niñas Es que estoy muy gorda O han dejado de comer por el mismo hecho de estar preocupadas o tristes Ay Dios mamita, eso último quisiera En la vida me ha pasado dejar de comer por tristeza, por dolor, por nada ¿Cómo? O sea, no me da hambre No tengo las ganas de ir por un plato de comida Porque es como que el mundo se te cae No se te antoja Te sentí llena de tristeza Sí, me agarré a comer y me encantan los brownies Entonces compraba las cajas de brownies para hacer brownies Y hacía yo el brownie, me quedaba horroroso, pero me lo comía Solo por saciar, imagínate Grandiosas